Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Inspirar a millones. Esa es la palabra, señores. Demostrar cómo, haciendo un esfuerzo extraordinario, mucho más allá del promedio, podemos inspirar al mundo. Podemos hacer cosas que nadie nunca ha hecho en la vida. El récord Guinness de mil libros en mil días transmitidos aquí en Facebook. Porque el reto de disciplina, ¿qué te inspira a ti? A también hacerlo. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy voy a hablar de cómo ganar una venta complicada. Cómo cerrar una venta complicada mediante las preguntas fuertes. No me estoy refiriendo a presionar a la gente. Me estoy refiriendo a preguntar las cosas que muchas personas no se atreven a preguntar y que por eso no cierran la venta, señores. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Ahora les voy a enviar saludos a todos. Compartan la transmisión, por favor. Algo muy importante, entonces. Entonces, te voy a enseñar cómo cerrar la venta haciendo esas preguntas que muchos no se atreven a hacer. Y por eso no venden. De hecho, ayer estaba hablando con una de las personas a las que les hago, pues no coaching, pero que les doy consejos regularmente, que me escriben, que son cercanas a mí, preguntándome al respecto de cómo puedo mejorar mis negocios, etc. Y me decía, siento que trabajo y trabajo y trabajo y doy valor y doy valor y hago incluso lo mismo que tú, doy videos, hago Whatsapps diarios, llamo como a 20 o 30 personas por día y no hago ventas. ¿Por qué razón? Y le digo, no, tú te estás presentando como el buen amigo que da valor, que le cae bien a todo el mundo, que todos le agradecen, pero nadie le compra. Le dije, mira, en mi caso, algunos me agradecen, otros no me agradecen, pero sí compran. Esa es la cosa más importante que necesitas en un negocio, porque de eso se trata un negocio, servir personas, hacer ventas y obtener ganancias. Servir personas, hacer ventas y obtener ganancias. ¿Cómo logramos eso? Haciendo preguntas complicadas que otros no se atreven a hacer. De eso vamos a estar hablando. Saludos a toda la gente. Hoy tengo, ya casi, casi está lista. A partir de mañana se las voy a estar enviando a las personas que compartan la transmisión y me manden un mensaje a la fanpage. La conferencia, la clase que di de múltiples seis cifras. Múltiples seis cifras. Anótalo porque va a ser gratis para ti. Si compartes la transmisión y me dejas comentarios. ¿Quieres esta clase? ¿Sí o no? Respóndeme. ¿Quieres esta clase de seis cifras? ¿Cómo hacer hasta 100 mil dólares anuales? Gracias a los negocios en internet. Nosotros ya superamos esa cifra hace rato. De hecho, desde el primer año superamos esa cifra. Pero mucha gente no logra 100 mil anuales. Y eso se complica la vida. De hecho, si tú ganas menos de 100 mil anuales, vives preocupado. Si tú ganas más de 100 mil, ya ni te preocupas por dinero, ya no importa porque estás tranquilo. Si quieres esta clase gratis, déjame en los comentarios y comparte la transmisión. Mándame un mensaje privado. Voy a mandar saludos rápido y comenzamos con este tema tan importante que es cómo vender muchísimo más haciendo preguntas fuertes. Saludos, Josué, Juan, ¿cómo estás? Roberto, Segura, Cristian, Escuelas Foráneas, ¿qué tal? Romer, un abrazo para ti. Felipe, Dayana, ¿qué tal? Cristian y Eider. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Entonces, fíjense, ¿quieren saber cómo cerrar más clientes? ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cómo cerrar más clientes. Y te lo voy a decir a continuación. ¿Qué día vas a estar por Perú? Víctor, anoten la fecha porque ya nos estamos acercando. Faltan aproximadamente 80 días más para que estemos por Perú. Calcúlale, según hice los cálculos, o bueno, mi asistente se lo usar con la vez pasada, 80, 80 días, 22 de enero. Todavía no estoy 100% confirmado con esa fecha, lo tengo que revisar, pero 22 de enero. Calcúlale en esa fecha más o menos. Va a ser un taller de varias horas. Así que prepárense, señores. Veamos entonces. Saludos a Dan, saludos a Eider. ¿Por qué muchas veces no venden? Te voy a manejar el capítulo de hoy con una de las personas a quienes les doy coaching diario, semanal, depende de cada cuánto me escriban. Yo les digo a mucha gente, yo quiero que seas mi mentor. Ok, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? De hecho, hace poco me contactó alguien muy famoso, muy famoso, que me dijo, quiero que seas mi mentor, que tiene millones de personas que lo ven. Y yo le dije, ok, soy tu mentor. Y después me dijo, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, pregúntame, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Cuáles son tus problemas? Y me dijo, no, pues ya tengo mi plan, 1, 2, 3, 4, y ¿qué más hacemos? Entonces, fue muy gracioso porque él me decía, si tú no tienes dudas al respecto de tu negocio, ¿cómo te ayudamos? Entonces, esta persona me escribe y me dice, fíjate que estoy haciendo WhatsApp diarios, tengo más de mil personas en mi WhatsApp, tengo más de 50 mil personas en mi página de fans, tengo más de, tengo videos diarios que hago en mi perfil, en mi canal de YouTube, etcétera, hago más de 10 o 20 llamadas al día para hacer ventas de mis productos y no logro hacer ventas. ¿Por qué? Y veo a otras personas, a otros estudiantes tuyos, me dice él, que con menos esfuerzo ganan más dinero, con menos esfuerzo, menos talento, menos calidad, etcétera. ¿Por qué? Me decía él. ¿Por qué yo, que tengo tantas cosas y hago las cosas tan bien, no logro vender como yo quisiera, mientras otras personas con menos esfuerzo logran más resultados? ¿Tú qué crees? Que yo le dije, déjamelo aquí en los comentarios. ¿Tú qué le hubieras dicho a esta persona? Te voy a decir lo que yo le respondí. Le dije, tú estás haciendo llamadas de venta, pero no estás cerrando la venta. Tú estás entregando valor, pero no estás cerrando ventas. Es muy diferente, entonces, que tú hagas una conferencia y que muchas personas te aplaudan y te digan, ¡Hey, felicitaciones! O que digan, ¡Hey, qué bueno que sabes tanto, pero no te compren! Eso es un gran problema, señores. ¿Cómo lo solucionamos? Bien sencillo. Y es mediante las preguntas complicadas. Muchos vendedores no venden porque no se animan a hacer estas preguntas complicadas. ¿Cuáles son las preguntas complicadas? Bueno, fíjate. Primero, a menudo los clientes no escuchan la presentación de ventas como tú crees que la estén escuchando. Tú piensas que cuando tú presentas tu producto o servicio, todo el mundo está así atento a ver lo que estás diciendo, a ver cuánto va a costar el producto, a ver cuáles son los beneficios. No, a los clientes no les interesa tu producto, no les interesa comprar. Lo único que les interesa, mientras te están escuchando, es que les pica la espalda, que los están hablando por celular, que dejaron mal parqueado el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú le vas a vender a alguien, primero que nada, tienes que asegurarte que tú tienes la autoridad y la atención para hablar con las personas que estás hablando. Fíjate, lo voy a anotar en dos puntos, anótalo, autoridad y atención para hablar con las personas que estás hablando. Regularmente, cuando yo voy a hablar con alguien, por ejemplo, por teléfono o en persona uno a uno para hacer una venta, yo no me acerco a una persona ni para hacer una llamada ni una venta si yo no tengo plena atención y total autoridad para hablar frente a esta persona. Así que si veo que hay alguien a quien yo le esté ofreciendo un producto y no me está prestando atención, sencillamente le digo, hey, perdóname, ¿estás interesado en lo que te estoy diciendo? Porque si no tienes ningún interés, pues terminamos aquí la conversación y yo no tengo ningún problema. Y fíjate, para muchísimos, ¿qué opinas de lo que te dije ahora? Bueno, imagínate que yo estuviera sentado frente a ti y tú no me estuvieras prestando atención y yo te dijera, bueno, fíjate que si tú no tienes ningún interés en lo que te estoy presentando, podemos terminar la conversación ahora mismo y yo no tengo ningún problema. ¿Qué consigues ahí? De hecho, Tony Robbins, el famoso gurú de la motivación, habla de una técnica de PNL que le llama romper patrones. Y con esa pregunta, tú rompes patrones. Alguien me dirá, uy, pero qué agresividad, uy, pero qué prepotente. No, es que ¿para qué tú vas a hablar con alguien que no te está prestando atención? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué tú vas a hablar con alguien que está viendo para otro lado, que no está, que está en su propio mundo? Si yo llego a hacer una presentación de ventas, ni siquiera me estoy refiriendo a mi autoestima o a mi soberbia o a mi orgullo, a mi ego, no tiene nada que ver con eso. Yo soy un empresario y como empresario no tengo ni orgullo, ni ego, ni soberbia, no tengo tiempo para eso. Lo único que tengo son estrategias para que mi negocio crezca. Entonces, fíjate, esa es una pregunta fuerte. ¿De qué me sirve a mí llegar y presentarle 30 minutos a alguien? Y digamos que tú haces network marketing. Yo no hago network marketing, tú sabes. Pero presentarle 30 minutos a alguien, un producto, una propuesta, un negocio, lo que sea. Y que no te esté prestando atención. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguno. Entonces, ni yo lo hago perder el tiempo a él, que vaya a revisar si dejó bien parqueado el carro, que revise quién lo está llamando por teléfono, que se rasque la espalda, lo que sea que le está molestando e impidiendo que me preste atención, que lo haga y después hablamos cuando tenga interés, cuando quiera hablar conmigo. Te voy a ser bien honesto. Muchísimas conversaciones yo las he terminado con esa tónica. Ahora, si tienes interés, porque si no tienes interés, no me vas a perder mi tiempo, ni yo te voy a perder tu tiempo a ti. Ah, no tienes interés, perfecto. Un abrazo, que estés súper bien. Estamos en contacto. ¿Me entiendes? Así de sencillo, señores. Es el mejor camino para conseguir mejores resultados en las ventas. Esa es la primera técnica. Atrévete a hacer preguntas fuertes, porque los clientes no te prestan atención como tú crees que te prestarían. Siguiente punto, número dos. Para muchos vendedores, el principal obstáculo es el statu quo, no la competencia. Fíjate, hay personas que van a comprar un producto y ven a un vendedor, a otro vendedor, a otro vendedor. ¿Cuál más? Dice Berenice. ¿Cuál más? ¿Qué cosa? Cuéntame. Gracias por estar ahí conectado. Entonces, van a un vendedor, a otro, a otro y al final no compran nada. Entonces, el mayor problema no es que se lo compren a otro, es que no compren nada. Porque la mayoría de clientes al final tiene miedo y no toma una decisión, simplemente se va sin comprar absolutamente nada. Ahora, ¿qué necesitamos? Que compren ahora. Que compren ahora. Acuérdate de eso. Siempre debes buscar el camino para que el cliente compre ahora. Si llegó a buscar un producto, tiene la necesidad. Si tú no se lo vendes, estás rompiendo tu, ¿qué te podría decir? Tu ética. O sea, si tú eres un vendedor, si tú eres un empresario y conoces a alguien que tiene una necesidad y tú no le vendes tu producto, estás lleno en contra de tu ética, de tu ética personal. ¿Por qué? Porque tu ética personal te dice que tienes que solucionar problemas de gente. Y ves a gente que tiene necesidades y no le vendes productos. Entonces, fíjate, vas a necesitar dar una excusa por la cual compren ya. Dar una razón por la cual compren ya. Y ojalá que sea real. Muchísimas veces nosotros hacemos promociones, ofertas, precios especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos qué dice Benji. Gracias. Qué bueno que están gente conectada. Gente que no había visto otras veces. Berenice, Akire, Benji, no los había visto. Gracias. Una consulta. En el caso de los clientes que solo llegan de parándola a ver autos, ¿qué podría hacer para saber de una sola vez si son potenciales o no? Bueno, Benji, yo creo que eso es algo que tú ya te lo sabes. Tú te sabes y te das cuenta cuando alguien llega de parándola o no. Normalmente, si llegan acompañados y están platicando, regularmente no están interesados en ello. Tú te das cuenta muchísimas veces, ¿no? De hecho, las personas que menos hablan regularmente son las más compradores, sobre todo de automóviles. Leo un libro de Joe Girard. Todos los libros de Joe Girard te los recomiendo muchísimo. De hecho, él es el premio, el récord Guinness en ventas de automóviles. Creo que más de 2.000 o 20.000, no recuerdo muy bien, autos vendidos en toda su historia. Eso es un promedio como de 4 o 6 carros por día. Joe Girard, increíble vendedor en todo el proceso de seguimiento que él utilizaba. Pero, ¿qué te puedo decir, Benji? La realidad es que si tú quieres saber esos clientes que solo llegan a ver, regularmente tú te das cuenta. No hay una ciencia para ello. Tú te das cuenta cuando alguien llega nada más a ver. La gente más presumida no llega a comprar nada. La gente que más habla no llega a comprar nada. La gente callada que observa, pregunta por el producto, es regularmente quien compra un automóvil nuevo. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu razón para que compren ya? Analiza eso. ¿Cuál es tu razón para que compren ya? Tiempo limitado, nosotros lo hacemos. Eventos en vivo, por ejemplo, ahora vamos a tener un mastermind desde 13 de noviembre. Y ahí hay una razón específica por la cual se deben inscribir ya. Porque si no se inscriben ya, sencillamente van a quedar afuera. Porque el 13 comenzamos y todos los demás quedan por fuera. ¿Cuál es tu razón para que actúen ya? Si quieres vender más, tienes que tener una razón y decírselas viéndolos a los ojos, señores. No se trata de ser pesados, ni de hablar feo, ni fuerte a la gente, nada por el estilo. Pero sí de hacer esas preguntas que otros vendedores no se animan a hacer. Te voy a hacer una pregunta que es fuerte. Fuerte, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ayer escuchaba a dos personas que estaban platicando y decían, eso de las tarjetas de crédito y de los préstamos son unos pesados. ¿Por qué? Porque yo le dije, no me interesa. Y el vendedor preguntó, ¿por qué no le interesa? ¿Por qué no quiere? Imagínate. Ahí está mal utilizado el concepto de las preguntas fuertes. Está súper mal utilizado. Porque vas a terminar desagradando a tus clientes. Llaman por teléfono. Hola, buenas tardes. Le llamo para ofrecerle nuevo crédito. No, fíjense que no estoy interesando el crédito. Pero dígame, ¿por qué no estoy interesando el crédito? Mal. X. Cero. F. Cero el conducta. ¿Por qué? Porque tú haces preguntas fuertes para hacer cierres. Fíjate qué importante. En el tema de ventas. Tú no haces preguntas fuertes para saludar a alguien, para presentar un producto. Tú haces preguntas fuertes para hacer cierres. A menos que no te estén prestando atención. Esa es la única opción, como te decía. Pero cuando llegas al momento del cierre y alguien te dice, fíjate que tengo que esperar. Tú le puedes hacer una pregunta como, cuéntame, ¿qué es lo que tienes que esperar? Tú estás consciente. Este es un tipo de preguntas fuertes, pero elaboradas de una manera inteligente. ¿Tú estás consciente que este producto es justamente lo que necesitas? Sí, ok. ¿Cuánto tiempo quieres esperar para tener esa solución? No, pues ya, ok. Dime, estoy, estoy, soy curioso. Esa es una buena manera de hacer una pregunta fuerte a un vendedor, a un cliente, como tú como vendedor. Tú como empresario, por ejemplo. Soy curioso. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Tú estás de acuerdo con el precio? Y fíjate, ahí le haces varias preguntas fuertes al mismo tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con el precio? Sí. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con el producto? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con los términos? Sí. ¿Tú tienes la disponibilidad financiera? Es decir, ¿tienes el dinero para adquirirlo? Sí. Entonces, ¿qué tienes que esperar? Ahora, fíjate qué manera de encontrar las excusas de la gente. Qué manera tan inteligente. Tú le dices, ¿tú estás de acuerdo con el producto? Y te dice no, ok. Ya encontraste por qué te dice que tiene que esperar. Ya encontraste la verdadera razón. Es como cuando tú hablas con una persona, cuando hablas con tu pareja, por ejemplo, que muchas veces la persona te dice algo y tú sabes que no se refiere a eso y se refiere a otra cosa totalmente diferente. Te dice pato y se refiere a una cucaracha. Te dice gato y se refiere a una licuadora. Eso es exactamente lo que pasa con los clientes. Exactamente lo que pasa con los clientes. Tú le vas a venir a preguntar, hola, ¿estás de acuerdo con el precio? Y te dice no. Bueno, ¿qué es lo que no estás de acuerdo con el precio? ¿Estás de acuerdo con los términos? No. Exactamente por qué no estás de acuerdo con los términos. Y así vas a llegar a descubrir las verdaderas razones de por qué el cliente no te está comprando. Jessy, saludos. Aleni dice, Alejandro. Ah, estás etiquetando. Muchísimas gracias, Aleni, por invitar a otros. Carlos Luna, saludos. Primera vez que veo en directo tu programa. Me encanta. Gracias, Akire. Un abrazo para ti y felicitaciones por estar aquí en vivo. Alexis, soy vendedor de una tintorería. Regálame un consejo para fidelizar clientes. Alexis, ¿qué te puedo decir? Importantísimo. Atiéndelos muy bien. Dales un increíble servicio. Anota sus números telefónicos y avísales de promociones. Dales cosas adicionales cada vez que lleguen. No necesariamente te tienen que costar dinero. Escríbeles una carta a mano. Imagínate, te estoy dando tips sencillísimos, pero que te pueden hacer más ventas. Y lee el libro de Joe Girard. Ya lo leímos, de hecho, aquí en el Club de la Mente. No sé exactamente qué episodio es. Ve a mi canal de YouTube y busca Joe Girard, Gabriel Blanco. Ahí vas a encontrar el libro. Tiene muchos. Él es récord Guinness en ventas de automóviles. Creo que más de 2 billones de dólares en ventas de automóviles en su vida completa. Creo que son como 6 mil automóviles vendidos. 20 años de carrera o algo por el estilo. Pero él da tantos consejos como escribe las cartas. Llámalos en su cumpleaños. Agrégales una tarjetita de agradecimiento escrita a mano cada vez que ellos compren. También, dales algo adicional. Llámalos cuando tengas ofertas y precios especiales. Trátalos por su nombre y apellido, por supuesto. Crea una base de datos de personas y lanza promociones especiales para ciertos grupos de personas. Todo el tiempo. Entonces, muchísimas veces, señores, y quiero que te memorices esto, no fidelizamos clientes, no porque nuestro producto sea malo, no porque no tengamos estrategias correctas, no porque la competencia sea mejor, guárdate esto de memoria, porque te va a servir mucho. Muchas veces no fidelizamos clientes porque no hacemos nada por ellos. Esa es la verdad. Porque no hacemos absolutamente nada por ellos y queremos que se fidelicen solos. A todo lo que tú le quitas la atención se lo lleva la corriente, se lo lleva el universo, se lo lleva la ley de atracción, o lo que como quieras llamarle. Se lo lleva otra persona a todo lo que tú no le prestas atención. No le prestas atención a tus clientes, tus clientes se van a ir. No le prestas atención a tu pareja, tu pareja se va a ir. No le prestas atención a tu mascota, a tu mascota se va a ir. ¿Sí? No le prestas atención a tus finanzas, así se van a ir tus billetes, tus dólares. ¿Sí? Antonio, saludos. Víctor, gracias. Desde Acapulco, Joyería 66. Señores, ¿de dónde nos están viendo y cuál es su negocio? Cuéntanos. Ah, Ariel dice, es la primera vez que veo. Gracias. Tengo una escuela de danza, dice Berenice, y quiero abrir una sucursal o abrir otro tipo de negocio. ¿Qué me recomiendas? Berenice, mira, si tú vas a iniciar otro negocio, asegúrate que sea un negocio del que conozcas. Si tú tienes una escuela de danza, el siguiente paso es abrir una más, una más, una más. Hacer negocios simbióticos. Ese es el gran tip que usan todos los empresarios grandes. Si vas a hacer varios negocios, haz negocios simbióticos. Te voy a hablar de un plan rápido, ¿sí? Los negocios que vayan alrededor del mismo negocio. Tengo una sucursal, tengo un negocio de danza, perfecto. Abro otro, abro otro, abro otro. Al llegar a cinco o seis sucursales, bueno, entonces puedo franquiciar las sucursales. Ahora tengo tres negocios. Primero, mi tienda inicial. Segundo, mis seis sucursales. Y tercero, las franquicias. Cuarto, hago una marca de ropas alrededor de la danza, específicamente. Cuarto negocio específico. Cinco, hago un producto en internet de cómo hacer danza. Fíjate, nosotros enseñamos a hacer productos digitales. ¿Qué son productos digitales? Tú grabas en una cámara clases de danza y lo vendes en internet. Hay millones de personas que estarían dispuestas a comprar clases de baile en internet. Fíjate entonces, te hablé de cinco negocios. Primero, tu tienda inicial. Después, tus sucursales. Después, tus franquicias. Después, marcas de ropa. Después, cursos virtuales de danza. Y puedes seguir aumentando el tamaño de tu imperio, pero todo alrededor del mismo negocio. Ese es el tip fundamental que te doy, Berenice. Crece tu negocio todo alrededor de lo que ya conoces. Porque si tú te metes a vender artículos de ferretería, no tienes una idea de cómo funciona esa industria. Si tú te metes a vender bienes raíces. Por ejemplo, yo conozco a muchas personas y les digo, ¿qué quieren hacer? Bienes raíces. ¿Y qué sabes de bienes raíces? No, pues nada, pero sé que da dinero. No sirve. Eso no sirve. Bienes raíces es una ciencia. Es una ciencia que conlleva inteligencia. No es nada más de vender casitas. ¿Sí? Igual, yo quiero ahora vender maquinaria industrial. ¿Cómo vas a vender maquinaria industrial si tú tienes una academia de danza? Por ejemplo, si yo tengo una academia de ballet, ¿cómo voy a vender maquinaria industrial? No conozco la industria. En todo negocio que te quieras involucrar, ojalá seas el que más conozca de la industria. El experto en ese tema. Porque si no, facilísimo te van a quitar tu lugar. Cualquier otra persona. Vamos a ver, por allá había otras preguntas. Tengo un salón de eventos y efectivamente a los clientes les gusta sentirse consentidos. Les vuelvo y les vuelvo a vender. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gus, saludos, Ramón. Soy el de ayer. 66 años y me has cambiado la vida. Gracias, Ramón. Un abrazo para ti. Desde Lima, Perú. ¿Cuándo estás por acá? Señores, anoten 22 de enero. Les voy a confirmar la fecha específica. Pero probablemente 22 de enero vamos a estar en Lima, Perú. Haciendo el evento más grande. Abre los brazos así y di más grande. ¿Sí? Hace unos días fue un cumpleaños de unos niños y los pusieron a jugar así. Abre los brazos y di más grande. De todos los que hemos hecho hasta el día de hoy. Jordi, prácticamente que uno con el otro se ayuden. Exactamente. Connie, Edmer, saludos. Excelente. Te agradezco. Veranice, estamos para apoyarte. Contáctanos y te podemos apoyar en esto. Sí. Pero bueno, esos son algunos de los consejos para poder vender muchísimo más de tus productos, de tus servicios. Compartan la transmisión, señores. Estoy obsequiando esta, la camisola oficial. Aprende a vender o muere en la pobreza si llegamos a los 100 compartidos. Si llegamos a los 100 compartidos, voy a obsequiar una de estas playeras 100% gratis. Así que comparten la transmisión. Y todas las personas que compartan y me manden un mensaje a la fanpage, van a recibir, si me mandan un mensaje, la clase de seis fuentes, cuatro fuentes de ingresos. Seis cifras, múltiples seis cifras. Casi dice, yo quiero tu comisa. Gracias, Carlos, compartido. Gracias, Carlos, por siempre conectarte. Entonces, múltiples seis cifras, 100% gratis si compartes la transmisión y me mandas un mensaje a la fanpage. Señores, el reto por leer mil libros en mil días, las cosas más locas del mundo, más increíbles de todo el mundo. De hecho, como pueden ver, ayer estaba en un país, hoy estoy en otro país. Fue complicado, la verdad, pero atravesamos la frontera. Sí la atravesamos. Entonces, un abrazo para todos. Nos vemos la mañana, todos los días. El Club de la Mente, mil libros en mil días. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana.